Porque vamos a tener ahí otra línea, está Herminda, Herminda creo que es, ¿no? ¡Para, para, para, para! ¡Arminda, Arminda, Arminda! Herminda, Arminda e Isolinda. ¡Ar, Ar, Ar, Arminda! ¿Qué le podríamos preparar para que venga Isolinda y Arminda acá? ¿Le pego un martellazo? ¡Arminda, no! No me digas el nombre de los que los tengo. ¡A ver si aprende de una vez! Contanos, ¿a quién vas a votar? No, no es esa la pregunta. ¿Quién es el futuro presidente? ¿Quién es el futuro candidato? ¡No! 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 ¡Pero perdido el presidente! ¡Perdóname, estoy reperdida! No, yo cómo no, yo quiero hablar con la suya, ahí, de pelo en su lavadito, que hermosa. ¡Calla, antes de paposo! Que está hospitalizado y que está custodiado. Lo que dice, Valde. 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 ¡Vale! ¡Vale una patada al Valde! Valde, vale, o que vale decir... ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah, está picando Pérez! ¡Eres andas que camina! ¡Veces, Pérez! ¡Vos sabés que no entendía nada! Me dicen, espera atrás. ¡Aplaudan, chicos! ¡Aplaudan, por favor! El humo líquido con el acheto. ¡Ah, acheto, eh! ¡Muy bien! ¡Basta! ¡Por favor, basta! Vamos a tratar de averiguar. Vamos a tratar de averiguar. El avance previen de cintajo. Esa humanidad. Nosotros estamos en Instagram, así que préndanse a la horda. Nos tienen que seguir en Instagram. ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá! Pero mira que cerquita que estuvo de agrederlo. De agrederlo. ¡Qué bruto fue Calicero! La reina Ángela Carrasco, por Dios. Hola, Ángela, buen día. Bienvenida. Perfectamente sé que no has nacido para ti. Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Me emociono. 18, 17, 18 años cuando yo bailaba estas canciones con mi novia. Así es. Y en más de una vez hubiera querido bailar contigo. Así que... ¿Qué es esto? Qué lindo. Le hemos pasado hermoso. ¡Oh! ¡Champton! Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me laje en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es haber perdido el miedo al dolor y es haber perdido el miedo al dolor. Y esperar... ¡Gracias!